la bandera como les prometí como les dije cosa un poquito hacia ella vamos a elevar un poquito más ya empezó a hacer un poquito de aire pero lo prometido es de agua a mi gente que bonito sea se mueve la bandera mi gente y nomás que chulada orgulloso de ser mexicano 100% mexicano mi gente con orgullo como lo ven que bonito que bonito es lo bonito mi gente como les dije lo prometido es deuda y aquí estamos cumpliéndolo gente nada más aquí andamos en el en el bello puerto de encenada baja california miren les había comentado de estas wow desde acá arriba se ve una belleza mi gente una chulada miren nomás andan unas unas gaviotas ahí cerca pero no 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 sé si la andan rondando creo creo que sí creo que sí creo que sí hijo de eso a ver si la andan rondando la la gaviotas mejor me lo mejor lo hago para acá mi gente porque si anda una gaviotas rondándolo hijo de eso me la quiere tumbar mi gente como y me la quiere tumbar mi gente hija de su madre son dos ay dios el amor sea de dios que no me la pasa muy cortito mi gente me cojo me lo traigo para acá porque me van sobre mi gente hija de su mami ya se alejaron un poco ay dios ahí viene otra mira estos animalitos no no me dejan mi gente mejor ahí viene otra no me quieren dejar ay 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 lástima mi gente no me dejan y ya viene otra no no me dejaron vamos a bajarlo gente porque los animales no no me dejaron no disculpen vamos a tener que bajarlo mejor salió gente mejor cortamos el video adiós no me dejaron no me dejaron no me dejaron dejo lo no me dejaron no me dejaron Gracias.